Este es un video educativo de cómo abrir tu carro si tu llave no tiene este device. Esta cosita para abrir clic clic y cerrar. Mi hija de 22 años, criada en los Estados Unidos, la mayor parte de su vida, me pidió que le moviera el carro. Le dije, toma la llave en la cocina porque yo me acabo de despertar. ¿Pueden ver mi look de acabarme de despertar? Sí, dormí de este lado. Ella me pidió que se lo moviera porque ella no sabía usar esa cosita. Cuando le pregunté qué cosita, me dijo que la llave de repuesto del carro que yo dejo para que muevan el carro si tranco a alguien, no tiene esa cosita como la de ella. Aquí vemos la llave de ella. Clic clic, clic clic, para abrir y cerrar el carro. Bueno, este es un video demostrativo para mi hija Nina, cómo abrir el carro de papá con la llave. Mi hija ya está casi lista para ir al trabajo. Necesita irse. ¡Nina! Nada. Ahí está mi hija preparándose para ir al trabajo, pidiéndome que le mueva el carro porque la estoy trancando. Su carro está dentro del garaje y el mío la está trancando. Ok. Entonces, la idea de abrir el carro con esto, sin el tic-tic, es bien sencilla. Vas a localizar la puerta del carro y vas a buscar un pequeño agujero al lado de la manilla con que se abre el carro. Vas a introducir la llave en el huequito, como muestra la FUFT. Introduces y giras igual que las agujas del reloj. Medio giro. Un cuarto de giro es suficiente. Veamos. Ahí está. Son dos clics. Sacas la llave. La vas a necesitar. Y abres el carro para que lo puedas mover. Muy importante. Vamos a adicionar a este video para que sepas. Entonces, para cerrar el carro no necesitas introducir la llave. Simplemente, antes de salir, aprietas este botón que está aquí. Este es para cerrar. Este es para abrir. Con el candadito abierto, con el candadito cerrado. Bien sencillo. Escucha el clic. Ese es el botón para cerrarlo antes de salir del carro. Y este es el video demostrativo cómo abrir el carro con una llave tradicional que usaban tus padres antes de que tú nacieras. Esta es la forma tradicional. Espero que todas las personas de esta generación de mi hija que no saben todavía cómo se abre un carro tradicionalmente, pues, hayan podido aprender y leer y les sirva de ejemplo. Gracias por escuchar. Aquí se despiden. Gracias.